Hay personas que saben muy pero que muy bien lo que se cuece en el Giro de Italia y una de ellas es nuestro invitado, Juanma Garate. Hola Tuvalumer. Como ciclista profesional, Juanma logró victorias en las tres grandes vueltas. Algo al alcance de pocos ciclistas. Fue campeón de España en ruta y vencedor en la clásica de San Sebastián. Casi nada. Se hizo profesional en Italia y su relación con la Corsa Rosa fue siempre especial. Además de su victoria de etapa en el Alto de San Pellegrino, en 2006, Juanma logró puestos de privilegio en la clasificación general. Cuarto en 2002, quinto en 2005 o séptimo en 2006, incluyendo ese mismo año la maglia de Rey de la Montaña. Charlamos con Juanma Garate sobre el Giro 2022, sobre su trayectoria ciclista y sobre su pasión ciclista en general. Como todos sabéis yo llegué a profesionales en Italia y en un equipo con grandes expectativas en el Giro de Italia como era el Lampre y con un corredor como Gilberto Simoni que lo ganó. Ser extranjero, joven, en un equipo que está luchando para hacer un buen resultado en el Giro de Italia pues se vive con mucha intensidad. Para mí fue una experiencia y una escuela muy importante porque no es lo mismo que hubiera tenido la oportunidad de dar el salto a profesionales en otro escenario que haberlo hecho donde lo hice. Y sobre todo con pasión, con pasión, con, bueno, pues como cueste podía preparar una Paris-Roubaix, por ejemplo, ¿no? Pues algo que se trabaja desde el invierno, que hoy en día ya lo hacemos todos, ¿no? Es decir, todos los equipos preparamos las citas importantes con muchísima antelación, cosas a las que prestar atención, como es el material, por ejemplo. Pero en aquel entonces, pues a mí me supuso un cambio muy importante. Yo venía del campo amateur, de un equipo bueno y con una estructura sólida como era el Iberdrola. Pero, claro, dar el salto a un equipo profesional italiano con las miras con las que tenía el Lampre en aquel momento pues era un salto importante, ¿no? Y me formé en esa escuela y, bueno, pues a mí el Giro siempre me ha gustado por eso, ¿no? Porque al final fue las primeras lecciones que tuve yo en el ciclismo, pues fueron ahí en Italia, en ese escenario. Entonces, yo tengo un amor un poco especial por el Giro de Italia. El ambiente es completamente diferente. Es decir, el Tour de Francia, pues es la final de la Champions, ¿no? Es un ambiente en el que el público que te encuentras en las cunetas no tiene por qué ser aficionado al ciclismo, sino que van a ver un espectáculo, un espectáculo como es el Tour. Y que gente que se coge sus vacaciones, aunque realmente, como decía, no sean aficionados al ciclismo, pues van a ver un show. La Vuelta a España yo creo que es una carrera cada vez más internacional, evidentemente, y la cual los ciclistas quieren mucho. Pero es una carrera que sobre todo discurre en época veraniega, en el que gran parte de su recorrido va por la costa, por lugares turísticos. Nos encontramos mucho planeante, ¿no? Gente que está con ganas de estar relajados y con ganas de tener una fiesta, ¿no? Y el Giro realmente es para la gente que tiene pasión por esto, ¿no? Hay gente que viene al Giro a ver el Giro es porque realmente le gusta y entiende de ciclismo. Y eso se nota. Esos tres diferentes escenarios en estas tres carreras grandes, se nota la diferencia entre cada uno de ellos. Italia, pues, transmite mucha pasión, ¿no? Todos los pueblos y ciudades se vuelcan con el Giro de Italia. Es historia para ellos. Te puedes encontrar balcones rosas, calles pintadas de rosa. Todo es rosa. Se convierte el mes de mayo, pasa a ser rosa en Italia, ¿no? Es particular. Y los aficionados en sí, ¿no? Mucha gente va a pasar el Giro por las Dolomitas, por los Alpes. Y si se trasladan hasta allí es porque realmente esto les gusta. Y esa gente que está allí, tú lo notas como ciclista. Cuando pasas por delante de ellos, sientes que es pasión lo que tienen, ¿no? Y que están allí porque realmente entienden de ciclismo. Yo creo que es la mayor diferencia que puede tener con las otras dos grandes. Es una cita muy, muy importante en el calendario, ¿no? Es la primera vuelta grande del año y en la que muchos equipos que, igual como es nuestro caso este año, que no nos han salido bien las cosas en marzo y abril, pues tenemos puestas unas miras muy importantes, ¿no? Entonces, en cuanto a la competición per se, cuando sales a la carrera, el Giro tenía un formato que es porque ya no lo es en ninguna de las carreras, que era, pues bueno, que se empezaba la carrera, que se iba acelerando poco a poco, que bueno, que las carreras... La carrera discurría de otra manera, completamente diferente. Había un poco más espacio para las fugas, no había esa tensión desde el kilómetro uno de las etapas para luchar por las posiciones y demás. Pero, bueno, te hablo de mi época, pero es que hoy en día cualquier carrera a la que vayas, bien la primera carrera del año, como puede ser el Tour, te encuentras con este tipo de escenarios, que es que ya no hablan entre los ciclistas dentro del pelotón. En el Giro teníamos tiempo para hacer varias horas, incluso, ¿no?, hablando con algunos amigos y compañeros de pelotón y compartir cosas, pero hoy en día eso ya no existe, el diálogo ya no lo tienen y salen con el cuchillo en los dientes hasta el final. Bueno, a ver, venimos de un par de meses bastante complicados. Hemos tenido, hemos sido un tipo bastante golpeado con la gripe que ha habido por ahí en el pelotón y hemos tenido momentos de 17 corredores de baja, ¿no? Cuando parecía que estábamos remontando el vuelo y que parece que, bueno, que ya teníamos a muchos corredores ya sanos y estábamos competitivos, la caída de la Lieja-Bastón-Lieja nos afectó mucho. Teníamos cinco corredores involucrados, dos de ellos tenían que venir al Giro y han tenido fracturas, con lo cual se han quedado fuera. Después, esta caída que también fue en Romandía, pues también nos ha tocado, pues con Rigoberto Urán de nuevo de baja y, bueno, no era un corredor que tenía que venir al Giro, pero quiero decir con todo esto que hemos tenido un periodo malo, pero vemos que la tendencia del equipo está siendo ascendente y que hemos pasado a la elección, ¿no? Yo creo que nos hace falta un buen resultado a corto plazo para que el equipo se contagie y entre en la dinámica ganadora de nuevo, ¿no? Eso es lo que creo que no es. Ese clic nos hace falta. Yo creo que aquí en Italia lo que yo quiero conseguir es que ese clic llegue enseguida. Llegue lo antes posible. Tenemos a Manus Kornilsen, que viene de haber tenido una fractura de clavícula y de la muñeca también, que no creo que esté competitivo desde el 1-1, pero creo que va a ser un color que nos puede hacer cambiar la dinámica del equipo, ¿no? Y me gustaría conseguirlo pronto para que, bueno, para que el resto del Giro sea un poquito más relajado y que podamos apostar por la clasificación general con Jiu. Empieza potente. Empieza con una primera etapa llegada en alto. Lo han puesto como en cuarta categoría, pero no dejan de ser 5 kilómetros de subida, que va a haber que entrar bien colocado abajo, que va a haber bastante tensión. Segundo día tenemos un rono. Después del tercer día tenemos un traslado a Sicilia y siguiente día llegada en el Etna. Es decir, va a ser un arranque de Giro potente que van a marcar bastantes diferencias y que yo creo que va a abrir mucho la carrera. Tenemos el Blockhouse también, que es una etapa durísima, que hablamos siempre de Alpes y Dolmitas, pero tenemos aquí una etapa con 2.000 metros de ascensión en mera mitad del Giro y yo creo que no puedes llegar justo de forma al Giro. Es decir, hay que llegar bien desde el principio. No podemos estar regalando segundos desde el principio porque luego nos puede empezar mucho en la parte final de la carrera. Y la parte final de la misma es clásica un poco. Es con esas... no tiene etapas de montañas demasiado largas, pero sí tiene, pues bueno, Pordoy, Marmolada, San Pellegrino, puertos míticos, Dolomitas, que cualquier puerto de esos a veces nos estamos quejando que perdemos 20 segundos en una llegada en los primeros días porque nos ha pillado un corte y al final 20 segundos en la marmolada son 100 metros. Pero bueno, pero mejor si no los pierdes, desde luego, y eso es lo que quiero transmitir y salir a no regalar segundos desde el primer momento. Aquí estáis viendo las marcas del equipo. Al final nosotros nos debemos a los patrocinadores y tenemos que llegar al público. Vivimos en una época que ya no estamos en el 2.0, ya estaremos en no sé cuántos puntos ceros, pero y que nos debemos a la gente y la gente hoy en día quiere saber qué pasa, quiere saber qué pasa por detrás. Lo vemos en el fútbol, en el motociclismo, en el automóvilismo, no sé, en el tenis. Hace poco estaba viendo el bodó y veías pues cómo salían las cámaras, vamos, le seguía hasta prácticamente hasta el vestuario, ¿no? Y eso a la gente busca, ¿no? Y yo creo que el ciclismo es un deporte que es muy cercano, que tú te puedes acercar a cualquier carrera y estás a dos metros de los ciclistas y viendo en una crono como cantaban hace poco en la Vuelta Ciclista del País Vasco, pues salía de Onda Rivía, donde lo vivo, y les dije a mis hijos que tenían libre para no ir al cole a la tarde para que pudieran ver a Roglic calentando, ¿no? Por ejemplo, pues al final lo han visto en la tele, pero ahí de repente lo están tocando, ¿no? Prácticamente. Evidentemente hay situaciones que tienes que controlar o filtrar o no sé cómo denominarlo, pero es que hay momentos que son de trabajo puro y duro y que a veces se dicen cosas y que se pueden descontextualizar, ¿no? Y llevar a malas interpretaciones. Yo creo que ser transparente es bueno, también que creo que es lo que el ciclismo lleva años haciendo, siendo muy transparentes en ese sentido, y poder dar acceso a la gente a que vea un poco cómo funcionamos desde dentro también no lo veo mal. Mira, por ejemplo, en un momento inolvidable fue la Clásica San Sebastián, ¿no? Ahora figuro como el ganador del año 2007, pero crucé la línea en segundo lugar, y para mí, pues, yo soy de Irún, Irún está en las faldas de Heizkibel, ahora vivo en Onda Rivía, pero yo he crecido y me he aficionado al ciclismo subiendo a Heizkibel con una mochila en la espalda y con el bocadillo a ver la Clásica San Sebastián, ¿no? Entonces, lo había hecho con mis amigos, con mi familia, y después, por la ocasión, un año de poder competir en ella, y años después, estar luchando por la victoria, pues, para mí fue un momento inolvidable, ¿no? Tanto fue así la emoción que cometí un error en la llegada, me precipité muchísimo, y, bueno, yo quería como ver el final ya de la película era ganador, ¿no? Y cometí un error, y, bueno, pues, no pude cruzar la línea primero, a pesar de que ahora conste como ganador, pero no lo fui en el momento. Pero para mí, yo creo que es la carrera que más me ha marcado, y el año pasado, pues, como director, la ganamos con Nilsson Paules, y, bueno, a mí fue un subidón, porque, pues, por todo lo que os acabo de decir, ¿no? De estar subiendo allí de niño con un bocate a la espalda, luego correrla, estar luchando por la victoria, y luego salir al coche y que la pueda ganar un corredor tuyo, pues, pues, fue importante. Pero, evidentemente, pues, la victoria del Tour es la que más repercusión ha tenido, ¿no? La gente al final te recuerda por el momentú. A pesar de que, para mí, quizá, de las victorias en las tres grandes, la del Giro de Italia, pues, no sé, yo creo que ahí ha conseguido, desde el segundo al décimo, en varias ocasiones había repetido top ten, pero no había podido ganar, ¿no? Y a pesar de tener un cuarto, o varias veces entre los diez primeros de la general, y ganar ahí en San Pellegrino, yo creo que me vino súper bien, porque, no sé, realmente es como que dije, joe, yo creo que me la merecía, ¿no? Sí. No, me ha pasado muchas veces, tienes muchos más días malos que buenos, ¿no? Como ciclista, pero, pero, si me viene a veces, porque hace poco me trajo una fotografía de aquel día, una etapa en el Tour de Francia, en Pirineos, pues, íbamos escapados, yo creo que la etapa la ganó uno de la fuga, que creo que era Toshin, yo corría con Sonier Duval en el año 2005, y, bueno, yo tenía unos, en aquel Tour estuve con unos problemas de rodilla, y, de hecho, al acabar la temporada me tuve que... y aquel día cogí una insolación que era incapaz de subir pailleres en los Pirineos, se hacía un calor terrible, y me acuerdo de estar como pensando, bueno, pues creo que puedo luchar por la victoria de etapa a la luz, y no poder llegar ni a meta cuando me quedaba nada, para tenerte bajar ese puerto y subir un puertito pequeño, ¿no? Pero son días que pasas muchos días malos, pero ese concretamente, pues, por este hecho de que hace poco me han traído una foto de ese día, pasé bastante mal, no se me ha olvidado, ¿no? Sí que fue la época en la que fuimos un poco pioneros a la hora de marcharnos al Estran, pero también no teníamos otra opción en aquel momento. Hace unos días hacía también una entrevista que me preguntaban algo parecido, ¿no? Pues Íñigo Chaurreao, Jordrio Zola, gente que nos abrió el camino en Italia, ¿no? Hasta Arloa, luego Jaguillo, bueno, pues, gente que nos tuvimos que buscar la vida un poco fuera, al igual que Oscar Freire, por ejemplo, ¿no? Que Oscar, pues, gran parte de su carrera, si no toda, la ha hecho en el... Y es un corredor con tres campeonatos del mundo, ¿no? Entonces, se quiere decir que ahora correr un equipo extranjero es lo normal, ¿no? Lo más habitual casi casi es correr un equipo en el extranjero y a la gente se le valora por igual. Yo creo que también a través de las redes sociales la gente, estés fuera o no, estás mucho más cercano al aficionado. En nuestra época era un poco diferente, ¿no? Dependías de que la prensa, pues, acordara de ti y te diera a conocer o te hiciera un seguimiento, ¿no? Y, bueno, es así. O sea, yo he sido consciente de que si hubiera corrido en Uscaltel, pues, probablemente, hubiera tenido otro seguimiento en España, pero, bueno, pues, toda mi carrera, excepto un año en el extranjero, y me ha dado otras cosas muy buenas, ¿no? Como conocer el ciclismo de otros países, el Elgan, el Quick-Step, el holandés en Rabobank, el Ita. Bueno, pues, me ha dado una serie de valores también que, bueno, que, desde luego, no me arrepiento de la carrera deportiva que he hecho. Yo creo que ahora que tengo la perspectiva de director es el aspecto mental. Lo importante es el aspecto mental en un ciclista o un deportista de élite, pero yo hablo de lo que más o menos controlo, que es el ciclismo, la diferencia que puede marcar cuando la cabeza está y no está, ¿no? Y para mí es lo que más me llama la atención. Ahora que estoy fuera, que ya no estoy con un dorsal en la espalda y me toca gestionar esas emociones con los ciclistas, me llama la atención cuando eres capaz de encauzar las cosas y de orientarlos a ese bienestar psicológico como la performance sube, ¿no? Y, bueno, esa es un poco la labor ahora mismo, ¿no? De intentar corregir los errores y intentar que las cosas se hagan bien sin perder la motivación y el ánimo que le puedes llegar a transmitir, la confianza a un ciclista, ¿no? Puedes subir al bus y enfadarte y ponerte como un tigre allí, que a mí no me gusta porque creo que es poco productivo, o afrontar los problemas desde un punto de vista más constructivo, creativo y arreglar las cosas que han salido mal desde un punto de vista un poco positivo. Yo creo que el aspecto psicológico me llama mucho la atención. Yo nunca hubiera pensado que hubiera hecho 15 años de ciclista profesional y que hubiera conseguido lo que he conseguido. Yo no me considero que haya sido una estrella de un corredor que ha aprovechado sus oportunidades, que, bueno, que sabía leer un poquito la carrera y moverse bien y, vamos, yo estoy súper satisfecho con lo que me ha dado el ciclismo y la oportunidad que he tenido cuando era amateur y estaba en mi último año y pensaba que no iba a llegar a dar el salto a profesionales, pues con haberlo dado y tener la oportunidad de estar dos años ahí y de haber tenido la oportunidad y de ver lo que era el ciclismo profesional desde dentro me hubiera dado satisfecho, pero al final, pues, las cosas me fueron bien y estuve de muchos años. Pero, bueno, yo repetiría, ¿eh? Si volviera a tener 17 años y tuviera que escoger un deporte, seguiría escogiendo este. Bien, pues hasta aquí este encuentro con Juan Magárate. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, no dudes en compartir este contenido. Muchas gracias, Tuvalumer, y hasta la vista. Gracias. Gracias. Gracias.